En el tiempo de los alameños Ellos eran muy cierreños Tocaban el sinaloense También el coco rayado Tocaban el sinaloense También el coco rayado La Vicky se desmayó Nomás pelaba los dientes Ernesto la correteó Por la calle del 107 Ernesto la correteó Por la calle del 107 Estaba el compajo anillo Con el primo Changariolas Comiéndose unos platanos Con todos sus apóstoles Comiéndose unos platanos Con todos sus apóstoles Andaba Francisco y Neto Ya tenía roto en la jarra Se fueron con un vecino Estaba la tierra mojada Francisco se resbaló Se puso una remojada Luego que se levantó Traía la ropa mojada Y a Neto le preguntó Y a Neto le preguntó ¿Qué pasó mi camarada? Vamos para su cantón Pa' que se eche una cambiada Ya me despido cantando Está buena la tonada Con mi compa el gallo fino Se la dejo en la cantada Con mi compa el gallo fino Se la dejo en la cantada Con mi compa el gallo fino Se la dejo en la cantada Con mi compa el gallo fino